Cuando se comunica la ordenanza al Departamento Ejecutivo, lo que le corresponde como colegislador es analizar la legalidad y la razonabilidad de la norma. Principalmente las observaciones, tanto parciales como totales al mismo artículo, obedecieron desde nuestro punto de vista a la ausencia de fundamentos científicos, técnicos, para la adopción de determinadas medidas, en concreto para la adopción de la aplicación de la distancia en el caso del cinturón ecológico. ¿Qué parámetros técnicos han fundado el veto parcial con la ordenanza? También desde un punto de vista jurídico, el veto del Ejecutivo se centró en la aplicación de los principios del derecho ambiental, principios de los teniendo en cuenta principios precautorios, principios de progresividad y principios de no regresión, fundamentalmente. Así como también se hizo un análisis de dos casos jurisprudenciales que se seleccionaron, porque son varios en la materia, con un criterio de relevancia de estos casos, de importancia y de pertinencia para la ordenanza. Los fundamentos, concretamente desde los jurídicos, pueden recurrir al principio precautorio para paliar esa falta de información suficiente de la que consideramos adolecida la norma en este punto concreto, y ello motivó, concretamente en este caso, la incorporación de una disposición transitoria en búsqueda de esa información. Gracias. Gracias. Gracias.